Ya es Navidad, posiblemente tu época preferida del año. Pero, ¿tienes que comprar todos los regalos? Descarga la app Amazon y encontrarás la inspiración para tus compras a tu alrededor, estés donde estés. ¿Es el libro del que te han hablado? Seguro que a tu madre le encanta. Simplemente escanea el código de barras y cómpralo con un clic. O añádelo a tu lista de deseos y cómpralo luego. Una vez comprado, puedes recibir información periódica sobre el envío de tu pedido para saber cuándo te llegará. La app Amazon. ¿Qué estás buscando? Gracias.